Uno de los sitios más icónicos e importantes y turísticos de aquí de León está cumpliendo sus primeros 100 años. ¿Ustedes saben cuál es? Efectivamente, el templo expiatorio. Vamos a apreciar un poco de la belleza interior de este sitio. La construcción de este templo arrancó en 1920 y existía una leyenda entre los leoneses que cuando concluía la edificación de este sitio se iba a acabar el mundo. Afortunadamente no fue así y en el año 2012 concluyó la edificación de lo que ahora conocemos como el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. En el evento de posicionamiento en defensas de la democracia y el federalismo, el presidente municipal hizo un llamado a no dejar solos a los municipios, ya que son la primera autoridad ante las demandas de la población. Durante la ceremonia de honores a la bandera, el presidente municipal mencionó que a través del programa León Contigo se han destinado más de 130 millones de pesos en apoyos y con una inversión superior a los 449 millones se continuará fomentando la conservación de empleo. Abajo del templo escritorio se encuentran las muy conocidas catacumbas. Son siete en donde se localizan más de 1900 criptas donde guardan restos y cenizas de personas fallecidas. Si te interesa venir puedes acudir y visitarlas. El recorrido vale muchísimo la pena. Se llevó a cabo la segunda edición de la feria de la Hannover MES, que debido a la pandemia modificó su formato a manera virtual con el objetivo de continuar con la transformación digital. Les tengo una sorpresa, ni se imaginan dónde estoy. Ahí viene. Procurad, calmaros. Hay una palabra, tranquilos. Ya casi. Sin duda la belleza arquitectónica de este sitio es inigualable. Para conocer un poco más acerca de la programación del festejo de los 100 años del templo escritorio, te invito a que consultes la página de Facebook de Turismo León y desde el escudo de León el trabajo todo lo vence. Me despido y los veo en el próximo Info León, no sin antes invitarlos a que vengan y conozcan este sitio tan emblemático de nuestra ciudad. Hasta la próxima. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato reactiva las diligencias de ejecución. Las y los actuarios deberán cumplir con el protocolo de seguridad y higiene consistente en el uso de alcohol en manos, equipo de protección, guantes, toma de temperatura, sana distancia y uso de cubrebocas de todos los involucrados. Justicia con calidad y transparencia. Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones. Por esa razón, pueden manifestar y expresar abiertamente sus ideas, ya sea de manera individual o colectiva. Las autoridades deben salvaguardar estas libertades y proteger en todo momento su dignidad e integridad. El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Primero había la necesidad de que el muro fuera agradable porque este es el muro que yo veo todos los días. Entonces, como es el tope de mi área, de mi entorno, este muro estaba bastante sucio con grafitis. Entonces, pues era bastante desagradable tener que estarlo viendo todos los días. Entonces, hubo esa necesidad de querer arreglarlo para que el entorno en el que estamos pudiera ser más agradable. La primera fue en el 2008, que fue Las Meninas. En ese año se inició y el proceso duró seis años. La última se terminó en el 2014. Básicamente fue un proceso solo, pero sí debo agradecerle a los vecinos y a mi familia, sobre todo, que me ayudaron en lo que es el acarreo del equipo. De repente parece que es nada más pinturita, pero sí se requiere de mucho equipo. Todos tenemos esa conciencia de que son obras importantes y hay ese respeto. Entonces, yo creo que esa es la mayor colaboración que todos lo respetamos. Entonces, es lo que se le agradece a toda la gente. Esto, como les digo, esto es parte de modificar el entorno. Yo soy muy creyente de que el entorno es un influyente muy decisivo de lo que tú eres como persona y de lo que eres como sociedad. Entonces, si tienes un entorno agradable, pues tú vas a ser una persona más agradable, vas a ser una persona más sociable. En la medida de lo posible, yo creo que yo invitaría a todas las personas a que en la medida de sus posibilidades modificaran su entorno. No se conformaran con lo que está y no se conformaran con que, pues a ver cuándo viene el gobierno, arreglarles. Entonces, lo que esté en las manos de cada uno de nosotros, pues hay que hacerlo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato En diálogo permanente por el desarrollo de Guanajuato, las diputadas y diputados de la 64ª Legislatura del Congreso de Guanajuato, fortalecimos a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en materia de mejora regulatoria, al habilitar a esta secretaría como la encargada de Simplificar los trámites para la apertura de negocios, con lo que se potencializan las oportunidades de generar nuevos empleos. Promover la calidad en la prestación de servicios a la población, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Coordinará las acciones de mejora regulatoria en la Administración Pública Estatal y de ejecutar la política nacional en lo que le corresponda, incluyendo a los consejos municipales, los cuales serán designados por los ayuntamientos y estarán integrados por ciudadanos de los sectores social, económico y académico con un cargo honorífico. Las diputadas y diputados le decimos sí al fortalecimiento de las instituciones. En el Congreso de Guanajuato, atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. 64ª Legislatura. La Casa del Diálogo. Las niñas y las mujeres deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones. Esto significa una vida libre de discriminación y violencia física, sexual, económica o psicológica. Se deben promover las condiciones que aseguren su integridad en espacios públicos y privados. El cuidado y garantía de sus derechos es responsabilidad de todas y todos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.